Toca la pelota, lo hace bien, pasa al pitcher, aquí va a ver esto. Perfecto el toque por parte de Roel, la amenaza crece. Corredores en las esquinas, empate y ventaja en base. Cuando viene Abreu, esta tanda... Toque perfecto. Sí, perfecto. El no dominar al emergente hace que venga esta tanda, que es dificilísima. Ya a la vez que pasa el pitcher, recoge. Sale Salgado.